Aquí vemos una especie de texto donde dice cantar y versar la muerte. La muerte en la poesía y la música popular mexicana. La muerte como objeto de uso cotidiano entre los mexicanos. Ha sido llevada a todos los terrenos, desde lo picaresco hasta lo surrealista, según firmaba André Bretón. Versar la muerte, cantar la muerte. Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Hoy desde Salamanca, desde la Casa de las Conchas de Salamanca. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. Los altares y ofrendas del Día de los Muertos en México. La idea de la muerte en México. La muerte en la época prehistórica. Las pruebas eran pasar el río, dos cerros que chocan entre sí, el lugar de la culebra. La muerte durante la colonia. La fiesta de la muerte. Y luego vemos aquí una Catrina tocando un acordeón. Qué curioso. Unas botas camperas. Y aquí vemos más Catrinas bailando. Ahí vemos una. Dos Catrinas bailando. Aquí también vemos Catrinas bailando. Ahí vemos una Catrina de India bailando. Aquí vemos dos Catrinas mexicanas con atuendo mexicano bailando. Aquí vemos otra Catrina. Vemos aquí distintas canciones a la muerte. Dice cantar de la muerte. La costumbre de asociar la música con los velorios y las festividades indígenas del Día de los Muertos. Es una práctica que data de los tiempos olmecas y teotihuacanos. Pueblos poseedores de un elevado concepto místico, mágico sobre la vida y la muerte. No es extraño que en México, por ejemplo, que los difuntos sean enterrados al compás melancólico de la música de viento, marimba, tríos o mariachis. Desde principios del siglo pasado se han escrito temas musicales aludiendo a la muerte. Desde el dolor por la ausencia del ser querido, la asociación vida-muerte o desde la ironía y el desdén. En ese amplio repertorio tenemos una diversidad en géneros como variado es el número de músicos, compositores e intérpretes. Sirva esta selección de canciones como testimonio de la presencia de la muerte en el extenso terreno musical. Y aquí tenemos distintos títulos y distintas letras de las canciones. A la muerte. En México, con dibujos. Dice, canción a la muerte. Llega a la muerte luciendo mil llamativos colores. Ven, dame un beso pelona que ando huérfano de amores. El mundo es una arenita y el sol es una chispita. Y a mí me encuentran tomando con la muerte y las cantinas. No le temo a la muerte, mas le temo a la vida. ¿Cómo cuesta morirse cuando el alma anda herida? Dicen que van a asustarme llevándome a tu presencia. Si estás durmiendo en mi vida, es natural si despiertas. Si va la muerte cantando por entre la nopalera. ¿En qué quedamos pelona? ¿Me llevas o no me llevas? No le temo a la muerte, mas le temo a la vida. Curioso, es curioso. Y luego dice, canción a la llorona. Y dice que no cuenta con un autor reconocido. Se dice que fue creada en la década del año 1850 y popularizada durante la Revolución Mexicana. Al igual que canciones como La delita o La delita, La cucaracha. Existen cerca de 500 versiones con letra distinta. Una de ellas derivó en esta canción creada en el año 1940 por el poeta oasaqueño Andrés Enestrosa, género sonisteño. Intérpretes Chabela, Vargas, Eugenia, León, Susana, Lila, Drons. Y donde dice, no sé que tienen las flores llorona. Las flores del camposanto, que cuando las mueve el viento llorona, parecen que están llorando. Ay, mi llorona, llorona, tú eres mi sunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. A un santo Cristo de fierro llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? Ay, mi llorona, llorona de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Dos besos llevo en el alma, llorona. Que no se apartan de mí, el último de mi madre, llorona, y el primero de ti. Ay, de mí, llorona, llorona, llévate al río. Tápame un rebozo, llorona, porque me muero de frío. Lo que es pena y no es pena, llorona, todo es pena para mí. Ayer pensaba, ayer penaba por verte, llorona, y hoy peno porque te vi. Dicen que no tengo luto, llorona, porque no me ven llorar. Hay muertos que no hacen ruido, llorona, es más hondo su penar. Salías del templo un día, llorona, cuando el pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la virgen te creí. No creas que porque canto, llorona, tengo el corazón alegre. También el dolor se canta, llorona, cuando llorar no se puede. Ay, de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Si porque te quiero quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Qué curioso, es una de las canciones populares, muy popular en México. Aquí tenemos a Catrina Bersar, obra de la poeta y artesana mexicana, Elba Maribel Hernández Miranda, autora del proyecto cultural particular Arte Converso. Consiste en la creación artesanal de motivos culturales con la presencia de poemas, así como relacionados con el arte popular mexicano y la literatura. Es preciosa, esta Catrina es preciosa y muy original, muy original, qué pasada, qué pasada, bueno, 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 qué pasada. Ahora lo vemos iluminado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Como un santuario, un santuario de Catrinas. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto, amigos!